Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. El día de ayer por la tarde se llevó a cabo la ceremonia graduación 2020 por parte de Facebook, la cual estuvo repleta de muchísimas estrellas, entre ellas Selena Gomez, Miley Cyrus, Cardi B, Oprah Winfrey y muchísimas más. Esta se hizo con la única intención de continuar con el rito de iniciación que cada año se lleva, al menos de la mejor manera posible a pesar de las extrañas circunstancias de este año y con esto pues lograr celebrar a todos aquellos graduados cuyas ceremonias fueron canceladas debido a la crisis de salud mundial que actualmente vivimos. Cada una de estas estrellas compartió consejos y mensajes de aliento para la clase de graduados, sin embargo fue el mensaje de Selena Gomez que se quedó más grabado en el corazón de sus fans. ¿El motivo? Bueno, Selena dio un discurso bastante sincero y emotivo en el que incluso confesó lo que le diría a su yo más joven. Específicamente Selena dijo, cuando la gente me pregunta si hay algo que me diría a mí misma más joven, siempre digo, adelante, hazlo. Todos ustedes han trabajado increíblemente duro para llegar a este punto y sé que no es exactamente como se imaginaron sus graduaciones. Selena también ayudó a calmar un poquito esos sentimientos que nos llegan a todos sobre la falta de rumbo después de haber terminado un ciclo como es el ciclo escolar. Al respecto dijo, está bien no saber qué hacer por el resto de tu vida. Es un viaje para poder encontrar tu dirección o tus pasiones, así que no te frustres por tus errores y los contratiempos que nos ocurren a todos. También citó a la oradora de la graduación, la señora Oprah Winfrey, al respecto dijo, no te conviertes en lo que quieres, te conviertes en lo que crees. Y creo que eso realmente suena como que debes de creer en ti mismo. No esperes que los otros crean en tus habilidades. Tú eres el que primero debes de creer en ellas. Selena también mandó un mensaje especial a todos aquellos que en este momento están sufriendo o están pasando una situación difícil debido a las circunstancias actualmente y aseguró que esto también pasará. Entre los oradores también se encontró la rapera Cardi B, que anteriormente ha colaborado al lado de Selena Gomez. Ella también mandó un mensaje felicitando a todos los graduados y diciéndoles, no dejes que nada te detenga, toma este momento especial para ti. También quiero decirles que es más que un diploma, es más que una graduación, es conocimiento y saber lo que hicieron. Ahora están a punto de comenzar sus vidas, a punto de ganar dinero y están a punto de demostrar sus habilidades en las que han trabajado. Bueno, vaya manera de pasar una nueva fase en la vida. Y aunque definitivamente, como Selena lo comentó, esta no es la clase de graduación que cualquiera podría tener en mente, estoy segura que para todos los graduados fue un momento sumamente especial, sobre todo debido a que estuvo lleno de superestrellas que les enviaron los mejores deseos y muchísimas felicitaciones. ¿Y tú qué opinas del mensaje que Selena Gomez tiene para todos los jóvenes que están a punto de emprender una nueva etapa en su vida? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.